Vaya, vaya, solo vagando. Hola, solo vagandín. Bueno gente, bienvenidos a un video más. Estamos hoy en este día muy especial porque es mi cumpleaños. En Papulandia. No, no es mi cumpleaños. No vayan a creer que es mi cumpleaños. ¿Qué marca es tu moto? Marca 240. Superman. Toda golpeada, donde me caen. ¿Qué? ¿En qué vos la pegás? Superman. Supermancito. Nos vamos a empezar a desvestir. Vos me vas a enfocar eso. Vieja verde. Vieja, vieja verde. Este día me venimos a hacer ejercicio, ejercicio a la calle. Yo vine preparada, vine con tenis. Por supuesto que hasta los lavé en el fin de semana. Para dije yo. Este tiene que ser una buena semana. Como llevo mucho tiempo. Mucho tiempo. Este, llevo este aumentando peces y todo. Yo duro que darle con el aumento de peces. Aunque ustedes no me lo crean. Pero eso es así. ¿Qué? Vácamú. ¿Ah? Vácamú. Espera. Nos vinimos. Y vamos a hacer... Añande. ¡Au! Unos ejercicios, bebé. Unos ejercicios. ¿Se ve bonito aquí verte, va? Sí. Le voy a dar vuelta porque aquí me va a picar. Aunque no lo crean, miren, me olé. Una tortilla con queso. No. ¿Qué? La cancha aquella. No, aquí no hay cancha. No, la de la chácara no es. Tiene que ser la cancha del sapón. No, del carmen. Pero es que el palo, como que el de allá. Hay faroles. Bueno, bebé, vamos a empezar a calentar. Uno, dos, tres, cuatro. La cara que tiene, bebé. Es que me paniqué bien, machu. Hasta la rodilla. Ah, más que usted no me manda. ¿Se ponen un integral? ¡Ah! Después tenemos que ir a Caluco. Tenemos que ir a... ¡Uy, ya me golpeé! A cortar el pelo a... Porque me falta comprar mi máquina para cortar pelo. Para te techear pelo. Y te techear, dice. ¿Qué? ¿Saben quién es el mundo? Espérame. Viene que hacer tres. Vamos a empezar con nuestras exenciones laterales. Vamos a hacer... Ahí está, ¿quién? Vamos a hacer exenciones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vamos con doce. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Eso. Cuatro repeticiones. Nos vamos con cuatro repeticiones, gente. Ahorita vamos a hacer extensiones. Vamos a hacer unas extensiones. Hacia arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Aunque no lo crean, caen bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Las vamos a hacer combinadas. Vamos a hacer nuevamente las laterales. Y así van a irse cuatro repeticiones. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Eso. Nosotros vamos a pausar un rato el video. Mientras yo cumplo mis ejercicios. Todavía estoy recuperándome. Estoy comando. Me duele todo el cuerpo. Estoy enferma. Pero es que ella tiene grandes chichotas, por ejemplo. ¿Y de aquí? Ajá. De arriba la gran, para que la escarte. Te ve bien rara la cara, sí. Ay, bebé. Por eso Dios no me dio, porque si no, yo las hubiera enseñado mucho. Las hubieras aprovechado bien. Había aprovechado las oportunidades. A 20 pesos. ¿Qué? Vamos a ver. Como si era cosa para guardar una pistola. No. Vamos a empezar con nuestra... Ya me diste miedo. Ajá. Ya me diste miedo. Vamos a empezar con nuestra sentadilla. Acabo de ver jocotes ahí y vamos a ir. Espérense en otro video. Una Toyota Aires. Vamos a empezar con nuestro ejercicio. Vamos a darle. Fíjense que tienen que ir las piernitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Eso. Duele bastante. Duele mucho. Y recuerden que si no calentamos antes, estamos propensos a que se nos... ¿Cómo se dice? Desgarre. Se este... Se este... El tendón. El no sé qué. ¿Cómo se llama? Bueno, se rompe. Entonces. Ella nos va regañando. La tóxica. Este bebé. Este bebé que es más leña. Con que iba vigiando otra vieja. Vieja pues. Ah, más y 30 años. Me han dado ganas de bailar. Yo puedo bailar. Sansa cumbia. Sansa cumbia. Algo loco, ve. De aquí lo ve bien cerca, pero está bien. Está lejos. La milpa, mira. Miren, gente. La moto no. En mis mejores tiempos fui bailarina desde un grupo. Un grupo donde de repente le ibas así. El grupo. Ay, no. Es que me gustaba. Me gusta bailar, de hecho. Entonces bailaba en el grupo de danza. De caluco. En el de Yaritza bailaba. ¿Dónde están los ocotes, por cierto? Allí en la calle. Es amarillo que ves allí. Un foco, un foco, un foco, ya vamos a ir. Vaya. Nos vamos a ir con el último, último ejercicio. Póngale mente, póngale mente. Vamos a hacer unas zancadas, pero, pero quieta, ve. Vamos a hacerlas en el mismo lugar. Ponemos un pie hacia adelante, el otro hacia atrás. Y nos vamos a ir así. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos con la otra pierna. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pesan los cerditos que me comí. Ay no. Ay no. Qué difícil es la vida fitness. Miren, por algo que yo no pude... Verán, Adelín. Por algo que yo no pudiera hacer fitness. No pudiera llevar algo así. Cada rato comes tacos, pizza. No, no es eso. Elote, loco. Es que sí me gusta comer. Y no tengo control. No tengo control de la comida. Pero algo que tenés que admitir que es buena. Es buena, pues sí, si es buena. Pero es que ese es mi mayor problema. No tengo control de la comida. Pero no está gorda. Está flaca. No me veo así. Más comida te falta. Te falta. Te falta. No me veo así. Pero qué gorda. Qué gorda. A los años que tengo. Y ya pasé por un proceso de... Ay de ser mamá. Así que pues no soy gorda. Pero... Hay mujeres que ni hijos tienen. Son muy gordas de verdad. No, perdónenme. Perdónenme mujeres. Perdónenme. Cada mujer es diferente. Cada proceso es diferente. Todos los cuerpos son diferentes. Obviamente y todos... Son muy bonitos. Pero más bonito soy yo. Ándale. Ay no. Bueno. Vamos a... ¿Y por qué te quitaste la chila? ¿Por qué? Vean los zapos, chucos. A mí no me da pena como... Como a la... A otros que en medio se les ensucia el zapato y... Ya lo quieren volver a limpiar. No, Kini. Borralo. Es que es que no. La gente no me puede ver así. Yo hoy lavé mis tenis. Me necesito. Me necesito. Necesito comprarme otro. Que los enchuquemos. Porque estos me quieren hablar. ¿De dónde era? Ayer que los estaba lavando los vivos. Ayer. El día que los estaba lavando, ¿eh? Ah, tengo hambre. Tengo hambre. Yo tapé. Entonces necesito unos negros. Te los compro si quieres. Ajá. Tres te puedo comprar. Cuatro que sean. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? Tres te puedo comprar. Decimos. Cuatro, cómprame. Vaya. Vaya. Vamos a dejar video hasta aquí, gente. Gracias por acompañarnos. No se olviden de estar en todas nuestras redes como Jackie Aventuras. Ahí les subí video en el Jackie Aquino, por supuesto. Así que ahí pueden ir a buscar Jackie Aquino. No se pierdan nuestros videos próximos, denle like, activen la campanita para que le caiga notificación cuando hayamos grabado un video nuevo. No olviden dejar su comentario, su like y compartan el video para que lleguemos a más personitas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.